Una semana de competiciones pusieron a prueba a más de 1.600 atletas de todo el continente americano. Dieciséis disciplinas deportivas se enfrentaron a la élite del deporte paralímpico de América. Pero la quinta edición de los Juegos para Panamericanos no fue solamente competencia. La lucha por una medalla es la razón que une a miles de personas cada cuatro años. Pero fue también la forma en la que Toronto recibió a atletas, profesionales y aficionados de todo el continente para compartir en esta fiesta del deporte. Tanto los Juegos Panamericanos como los Parapanamericanos recibieron a sus atletas en una villa acondicionada con todas las comodidades para las delegaciones con y sin discapacidad. El intercambio cultural es parte de las mayores riquezas de este certamen deportivo. Y en esta cobertura especial que hemos realizado en Exos de su canal UCR sobre los Juegos para Panamericanos Toronto 2015 no nos podíamos ir sin presentarles también la villa en la que los atletas han estado descansando. Esta es la plaza internacional en donde han podido compartir con atletas de todo el continente. También tiene un espacio de peluquería para su cuidado personal. Tienen también una tienda con productos alusivos a los Juegos, cafetería, universidad, inclusive tenemos una réplica de cómo son las habitaciones en las que ellos se hospedan. Y ha sido un espacio donde también además de competir han podido conocer nuevas culturas y disfrutar estos espacios. Así que le mostramos a usted un poquito también de esta plaza internacional. ¡Unidos somos más! ¡Unidos somos más! ¡Unidos somos más! ¡Unidos somos más! Y la cultura se intercambió de tú a tú, pero también a través de eventos artísticos masivos. Durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, Toronto ofreció a sus pobladores y visitantes 250 espectáculos y exhibiciones de danza, moda, teatro, música y artes visuales. Y aquí a mis espaldas se encuentra Panamanía, un área completamente cultural con conciertos, juegos de pólvora y una serie de actividades en la que también se presenta a los atletas ganadores de medallas y es una invitación también para que la ciudad de Toronto se una a esta fiesta de la quinta edición de los Juegos para Panamericanos Toronto 2015. Aunque la Plaza Nathan Phillips fue la sede central de Panamanía, los espectáculos de más de 1300 artistas se presentaron en 19 sedes en distintas zonas de la ciudad de Toronto para asombrar a sus habitantes y a las más de 250 mil personas que visitaron esta ciudad canadiense durante los 35 días transcurridos entre ambos certámenes deportivos. Toronto es una ciudad donde impera la diversidad cultural, pero recibir delegaciones de 41 países distintos aumentó este rasgo pluricultural de la ciudad más grande de Canadá. Panamanía no fue solo el centro de los espectáculos de los Juegos, sino que también fue el lugar en donde se dieron por concluidas estas justas.